Ahí estuvimos todos presentes y además, háblele a Irving Tomato y a los de pura gente, bien, esto es el que pachó. Oigan, pues Irving Tomato se está burlando a mis compañeros. Acaba de poner una foto de un bochito comparándolo con la frente de Gil. Es una falta de respeto a esto que está haciendo Irving Tomato. Le puso un puerquito a Ángel. Por favor. A Ángel. Cualquier parecido pura con su... Qué gacho, ahorita va a poner a doña Florinda conmigo. Pone a un cerdito y diciendo, es mi gemelo Ángel Castro. Qué falta de respeto Irving Tomato, la verdad, ¿eh? Esta fotografía... No podemos dejar pasar por alto la presencia de Mónica Viadero que está... ¡Hola, bebé! Cuéntanos qué pasao. Oye, siempre había soñado con estar en el que pachó. Se me hizo realidad este día. Pero primero cuento yo, bebé. Ah, tú primero. Oigan, Marina, ¿qué nos tiene? Ándale, muy bien. Bueno, ya sabemos quién ganó el celos casa. Ya estuvo la boda toda bien bonita. Estuvimos todos presentes. Pero yo siento que hay una campeona sin corona, ¿eh? ¿Quién? 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 Unas palabras para los novios. Vivi. Vivi. Vivi, Vivi. 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 Venga para acá, Vivi. 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 Venga para acá, Vivi. ¿No vas a felicitar a ustedes a los novios? Vivi. Ya lo felicité, ahorita felicito a Sandy. ¿Qué significa para ustedes estar esta noche acompañándolos? No sé. No quieren hablar y están disfrutando su cena. Bueno, pues los vamos a dejar cenar. Ellos no quieren, no quieren hablar. Felicidades por sus nueve meses de noviazgo, ¿eh? ¿Algo más? ¿Algo más, no? El Chavis bufado, el Chavis bufado por Vivi. No vaya usted a poner el Chavis bufado. Y bueno, pues como la original no quiere hablar, voy con la pirata. ¿Y usted? No. El show, el show. ¿Todo bien? Sí, gracias. ¿Qué bueno? Agrandados, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Yo me pregunto qué estaban haciendo entonces en la boda. ¿Para qué van? ¿Para qué van? ¿Para qué van? A cenar. A cenar. A cenar. A cenar. A cenar, Marina. A sacarse la espinita nada más. Aunque la producción no tuvo culpa, ¿no? Yo siento que los apoyaron durante todo el reality como para que haga esa... Son come cuando hay. No, bueno, lo que pasa es que yo creo que no les pareció que hayan dado a conocer la infidelidad de él. Pero yo no me veo en el... A ver. La realidad es que sucedió y ellos sabían. Chavana, ¿qué culpa tiene? El tipo fue el que se metió con la chava. Entonces nadie lo obligó ni le dijo métete con ella. ¿Qué estaban haciendo ahí? No vayas. Si querías cenar, pues cena en tu casa. Eres come cuando hay nada más. Eso es lo que... Yo digo una cosa, mira. El reality ya terminó. A Chavana no creo que no haya podido dormir por eso. Y la verdad, ellos están juntos ya otra vez. Por eso mismo, si ya están juntos, si ya le perdonó, que ya se deje de... Ay, no, fíjate, no se engrosaron tampoco. Pero, ¿qué creen? ¿Qué? Las traviesas de Maruca y Orata, como siempre, arruinaron el pastel de ayer de Zen y de ayer, pobrecitos. Fue Conan. Pero fue Conan, ¿no? A ver. ¡Viva los novios! Ahí vienen los... ¡No! ¡No! ¡Conan! ¡Conan! ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Con... ¡No, por favor! ¡Madre mía! ¡No! ¡Yo no fui, señor Chavano! ¡No le embarres la peluca! ¡Eh! ¡Tiene evento mañana! ¡No le embarres la peluca! ¡Conan! ¡No! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No le embarres la peluca! ¡No le embarres la peluca! ¡Yo quería comer pastel! ¡Yo quería comer pastel! ¡Yo quería comer pastel! ¡Yo quería comer pastel! ¡Pero pues ya! ¡Nos quedamos sin pastel! ¡A mí me dijeron que tú fuiste la que les dijo a Maruka Yorata que le aventaron el pastel a Conan! ¡No! ¡Es correcto! ¡Es correcto! ¡Yo estoy bien buena! ¿Cómo creen? ¡Corrió el humor durante la noche que eso había pasado! ¡Y todo porque Conan Vick la despreció! ¡Ay! Sí, acuérdate que no quiso salir contigo Sí, hijo, si empujas un camión, que no me empujes a... ¡Ah, no! O sea, apenas lo estoy superando y quieren recordarlo Pero mejor vamos a cosas más interesantes Pues sigue la polémica en pura gente bien Y le siguen echa y echa los de Vivaldi ¿Quieren ver? A ver, si tú no nos defendiste... No voy a terminar este lío, ¿les digo por qué? Porque a mí no me gusta pelearme con viejitos Y menos con gente que tiene el triple de mi edad, Acuadro Estoy en el Estudio 6 de Viva la Vi ¿Qué hay, Mago? ¿Qué hay? ¡Ándale! Llegando primero aquí a Viva la Vi Castro, yo sé que tú y yo somos de la misma calaña Nos gusta la botana Es un jabalí llamado Angelis Castruqueixcus ¿Qué es? Y luego cuando le sobas así, se le sale la comida picadita, picadita, picadita Al siguiente lugar de aquí de Viva la Vi ¿A dónde vas a ir ahora, Mago, miado? Necesito que me digas tanto y seña de todo La más narizona, ¿verdad, Maguito? Mira, mi querida Flor Primero, después de que quedaste ¿Cómo se llama, Maguito? No escuché Se llama Floriciento ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Clara, hermana Obi! La chica sin talento La que necesita de otras seis mujeres para resaltar Que se busque otra ofensa Porque eso de Decán ya lo dijo mucho Y a mí no me ofende Es un trabajo como cualquier otro Donde se gana muy bien Y ya ¡Clara, hermana! ¡Clara, hermana! ¡Clara, hermana! ¡Clara, hermana! ¡Hombre! ¡Déjenme lloro! ¡Déjenme lloro! ¡Déjenme lloro! ¡Porque me dijo cosas! ¡Ay, no! Espérenme Ayer ¿Qué les pasa? A ver, primero, yo te recomiendo que veas un dermatólogo Porque te hacen close up, nena Y tienes aquí unos granitos horribles, ¿eh? ¡Qué duro! Te dejan mínimo un feeling Porque la verdad Te ves súper mal en close up Mónica ¿Por qué no nos defendiste? La verdad Fui la única que los defendió Pero ese video no lo han puesto Aparte, nos dijo, o sea, que teníamos el doble de edad Que él ¡Triple! ¡Triple! Dijo, como te ves, me vi Y como me ves, te verás ¡Qué fea te veías entonces! ¿Eh? ¡Qué fea te veías! Silvia era el más bonito Así en Ñanga Ahí para una cosa, me imagino No sé ¡No! ¡No paro! Ay, ¿por qué todo esto? Vamos a ver lo demás que sí ¡Ay, no! ¿Y tú? Aquí estaba, vinieron las fans y dejaron Lo que es la representación de la cabeza gilmeca Gil, compadre Tiene que usted respetar a la mujer del señor Tomeiro No debe de abrazarla Es una mujer que está comprometida Ya, ya se fueron a Cancún y estuvieron en una habitación solos No, eh, no, no, eso no es cierto, no Bueno Mira, 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 Hugo Santos ¿Qué quieres aquí, Hugo? A ver, no le tires rollo ahí Oye, le llevas como, eh, le llevas como 30 años Ya, no, eh, no, ahí no Eh, eh, viejito cascarre, eh, viejito cascarre, eh, eh Eso no es novedad, mago Porque, de hecho, Hugo le está tirando rollo a una mujer de 16 años que está participando con Flor Vélez ¿Qué? Que hoy, hoy se vio eso cuadro en vivo en la vida Que gente de la tercera edad Venga y nos visite el programa como Hugo Santos que está aquí al lado viendo nada más ¿Qué tienes que decir, Hugo? Pues, ¿por qué no defendiste nada? Tú sabes perfectamente que no es cierto Yo sí defendí, sí ¿Sabes qué? Y yo, mientras siga, está ese soltero Yo puedo salir con quien quiera Con quien quiera Pero la chavita de 16 años jamás es cierto Que él, que él no le alcance más que para conquistar a Viri es otra cosa, ¿verdad? Tiene envidia, compadre, tiene envidia La fe es un solante ¡Era el caballero de las mañanas! Sí, es un fútbol, la verdad ¡Era el caballero de las mañanas! ¡Con barba soy el grosero de las mañanas! ¿Y tú quieres el tapón asiático ese? Ponte a trabajar, señor Ponte a trabajar, hacer algo en tu programa que ayer, si revisas el momento que estuvimos ahí visitándote, subió dos puntos, papá. De 1.5, se fue a 3.5. ¿Puedo decirlo yo? Te equivocas. No subió dos puntos. No, subió seis puntos cuando entramos aquí. Ayer fuimos a burlarlos en su cara. ¿Cómo lo miden? ¿Por peso o qué? ¿A quién? El rey. Cuando entro yo es costino. Atención, Tomato, pon atención. Esto sí es un programa, no lo que tú tienes. ¡Tribilento! ¡Ponte a ver, Capitú, Fuenado! ¿Y sabes qué? Tomatito, cuida a Viri, si no, también te la tumbo. ¿Y sabes qué, tú, Mónica? ¡Córtala! ¡Córtala! ¡No nos da bien! ¡Por mezclar ya! ¡No nos da bien! ¡Esto fue! ¡Qué pasó! Retiramos las amistades a Mónica Diadera y posiblemente a Isel Sampaio.